Encuentro en la calzada Galván Como siempre todos los días, en la mañana, en la noche salgo a hacer recorrido Hoy estamos, me vine aquí a supervisar, estamos en una de las barredoras del ayuntamiento Están barriendo la calzada Galván Como regularmente se hace en diferentes zonas Y bueno, pues hoy estamos aquí en la calzada Galván con la barredora Y es parte de la chamba que hacen los trabajadores del ayuntamiento durante 24 horas Día y noche trabajan Y bueno, pues hoy quise venir a checar una de las barredoras del ayuntamiento de Colima Con la que nos ayuda a de mejor manera atender el tema del barrio Sobre todo en áreas, en áreas pues de dimensiones, de largas dimensiones Mira, aprovecho, hay una de las luminarias nuevas Del lado poniente de la calzada Galván Hacia el centro de la ciudad Ya se cambiaron luminarias Espero yo la próxima semana completar el resto de la calzada Galván Y bueno, seguimos en el trabajo del arreglo de la avenida Aquí está la maquinaria Seguimos cambiando Esta máquina la compramos nosotros a la llegada al ayuntamiento de Colima Y bueno, pues no había esta maquinaria en el municipio Necesaria, indispensable Pues para que la ciudad esté en mejores condiciones Entonces Pues ahí estamos Todita Estamos en el tramo entre Morelos y Nicolás Bravo En el barrio de la avenida Lo voy a comenzar Esta semana Seguimos avanzando en el mantenimiento de la avenida Calzada Galván Esta semana se tiene que balizar la calle Aquí está la barredora Ya barrió el lado lateral Y ahorita va a regresarse hacia el centro Pues para que esté todo bien Pues nada más Desearles a todos una buena noche Y yo sigo recorriendo Ahorita estoy haciendo Junto con el director de alumbrado público El director de servicios públicos Recorriendo la ciudad Yo mismo supervisando Y haciendo algunas observaciones Sobre lo mismo que ustedes me denuncian En redes Lo que nos llega al ayuntamiento Y lo que yo mismo Pues durante el día Durante el día Detecto Entonces Pues es parte de la chamba Del presidente municipal El presidente municipal Es Su obligación es tener La casa de todos Lo mejor Lo más Lo más bonita posible Y darle mantenimiento De manera permanente Con las capacidades Y los recursos Pues que tenemos Que uno Quisiera tener Los mayores Pero con las limitantes Ahí están Y escapan a nosotros Pero Ese no ha sido pretexto Para seguir Seguir trabajando Entonces aquí me encuentro En Nicolás Bravo Y calzada Calzada Galván Y ahí está la máquina Sale Pues que todos pasen Una Una buena noche Y ahí está la máquina